Yo no sabía lo que alguien me dijo No sabía la alegría que en tu boca Bellísimo respeto es mi luz en tu mirada Pensaste una vida de alegres novas Se mueven tus cabellos y volván en el mar Tu cuerpo es una corja de veras y veras Te envidia a las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgen de la pureza Por eso es tu belleza que no viste invocando Perfume de Carteña tiene tu boca Perfume de Carteña Perfume de Amor Tu cuerpo es una corja de veras y veras y veras Me envidia a las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgen de la pureza Por eso es tu belleza lo viste invocando Perfume de Carteña tiene tu boca Perfume de Carteña tiene tu boca Perfume de Carteña tiene tu boca Tu cuerpo es una copia de verduras y ves Que envidia a las mujeres cuando te ve pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso suve que está en tu alma la virginal pureza Y llevas en tu alma la virginal pureza Y llevas en tu alma la virginal pureza